Vamos a seguir en la segunda parte de pie. Ok, demonios. Se han sido en un espectáculo. Sus brazos se ocuparon en el nombre de Jesús. Se han sido en un espectáculo. ¿Cómo te hacen un espectáculo? Tienes que irte de ahí. Fuera muerte. Fuera que sufrenía. Luego, pues fuera de ahí. Se han sido en un espectáculo. Te vas de ahí en el nombre de Jesús. Te subo su cuerpo. Sus manos. Fuera de ahí. Fuera. Fuera para siempre de ahí. Fuera. Te expulso en el nombre de Jesús de ahí. Esta niña quedó ya libre. La niña fue perdonada. Esa maldición, esa brujería la anuló en el nombre de Jesucristo. Todos los conjuros que están ahí han hecho con comida, con bebida, con fotos. Les pusieron fotos a la mujer. Todas las cancelan en el nombre de Jesús. Todo el mono que se envió por envidia, por ser la gente extraña, lo que sea. Todos los cancelan en el nombre de Jesús. Todas. Demonios, suelte su brazo. Suelte su brazo en el nombre de sus manos, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Los arranco de ahí en el nombre de Jesús. Los arranco de ahí. Fuera. Para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera. Miedo te va de ahí para siempre. Miedo en el nombre de Jesús. Fuera brujería. Fuera miedo. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de ahí. Tienes que irte al demonio. Tienes que irte al demonio. Sin hacer un espectáculo. Sin hacer ningún espectáculo. Fuera de ahí para siempre. Se acabó. Hoy tiempo se acabó el demonio. En el nombre de Jesús. Fuera. Se acabó. Sin hacer un espectáculo. Sacan todo ahí en el nombre de Jesús. Se acabó. El traductivo de el amor se acabó. Se acabó. Se acabó. No pueden quedar sin ella. No pueden quedar sin ella. No pueden quedar sin ella. fuera y para siempre que el nombre de jesús fuera 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 sueltene fuerte en esta mujer su garganta en el nombre de suelta la garganta suelten la suelta en el nombre de su de jesús suelten el habla suelten la en el nombre de suelten la los arrancos de ahí en el nombre de jesús lo desprendo totalmente en el nombre de jesús todos los desprendo los expulsos todo para dentro la misma en el nombre de jesús los expulsos todo para dentro la misma en el nombre de jesús suelta fuera de ahí esta muerte o libre ya que el sufrito la perdonó esa brujería que hicieron en california todo eso son los pactos que hicieron eso del pescado ese memo no sé lo que el cuento de inelandia todo se canceló el pacto de sangre fue suficiente con el calibre ahora en el nombre de jesús fuera de ahí suelten el brazo tiene que irte el brazo en el nombre de su tiene que irte de ahí desocúpala desocúpala para siempre en el nombre de suelten para siempre desocúpela te arranco de ahí en el nombre de jesús te expulso de ahí totalmente en el nombre de suelten todos fuera totalmente fuera de muerte fuera de para siempre el nombre de suelten todo fuera de ahí fuera todo el mundo que han entrado por la en este hospital por esta mujer, por el hospital por la que hayan puesto aquí, sangre por lo que hayan puesto todos esos demonios se traen de ella para siempre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús suelten el brazo suelten el brazo sueltenla ustedes saben la verdad ustedes saben la verdad ustedes saben la verdad y conocen la verdad, la verdad será libre y la verdad será libre, esta mujer queda libre ahora porque Jesús la perdonó Jesús la redimió, la rescató ella, usted no puede invitar a la mujer de propiedad privada de Jesucristo salva, es nueva criatura usted no puede quedar sin ella el trabajo usted se acabó en ella el trabajo usted en este amor se acabó se acabó, se acabó y tienen que irse de ella en el nombre de Jesús los expulso para siempre y los envió fuera esta mujer para siempre los arranco de rey y los envió para dentro el abismo en el nombre de Jesús fuera, los arranco para dentro el abismo totalmente en el nombre de Jesús todos, todos, el demonio de alto rango en su reino lo echó fuera en el nombre de Jesús todos, 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 se acabó todos, todos, todos en el nombre de Jesús todos, todos, todos todos, todos todos salen en el nombre de ella totalmente, totalmente de ahí nada se queda en ella suelta su brazo suelta su mano en el nombre de Jesús suelta su mano suelta su mano suelta su mano no te puede ficar suelta siga haciendo un espectáculo suelta su mano en el nombre de Jesús suelta su mano, suelta su abrazo, suéltalo te expulso en el nombre de Jesús de ahí te expulso en el nombre de Jesús de ahí de su mano, fuera de ahí fuera fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús, fuera para siempre la sangre de Jesús fue suficiente desocúpala desocúpala, desocúpala no te puedes quedar ahí, tú sabes la verdad tú sabes que esta moriría es de Jesucristo esta moriría es perdonada, tú sabes que ya esa maldición se rompió, tú sabes que los pecados fueron quitados, tú sabes que esa moriría que hicieron ahí en el Andia se anuló, tú no te puedes quedar ahí tú sabes la verdad, tienes que desocúpala desocúpala, te arranco de ahí en el nombre de Jesús, fuera de ahí para siempre fuera de ahí, fuera de ahí para siempre en el nombre de Jesús para siempre, sin hacer ningún espectáculo fuera de ahí para siempre fuera de ahí para siempre, fuera de ahí para siempre meto las espadas en el nombre de Jesús meto las espadas y te saco de ahí meto las espadas y te saco de ahí te arranco de ahí en el nombre de Jesús te arranco, te desarraigo en el nombre de Jesús de sus brazos, su cuerpo, su estómago de su cerebro, te arranco ahí en el nombre de Jesús, todo ahí, te voy a quedar libre ahora en el nombre de Jesús, miedo miedo, se acabó miedo desocupala, miedo, en el nombre de Jesús miedo, miedo, pánico te va a dar ahí, fuera en el nombre de Jesús, miedo fuera, fuera miedo fuera de ahí, fuera miedo, no te puedes caer en miedo, tú sabes la verdad, tienes que desocupala, desocupala en el nombre de Jesús, desocupala desocupala sin hacer ningún espectáculo, desocupala en el nombre de Jesús, ya fuiste descubierto demonios, tú te puedes caer en el nombre de Jesús desocupala para siempre en el nombre de Jesús para siempre desocupala no te vas a caer demonios, no te puedes caer en un solo de música, muerte fuera fuera, para siempre para siempre, en el nombre de Jesús fuera, fuera, en el nombre de Jesús suban en el nombre de Jesús y salgan por boca fuera, en el nombre de Jesús, suban por boca y salgan por boca en el nombre de Jesús salgan por suspiro, en el nombre de Jesús salgan por los aires, en el nombre de Jesús salgan por suspiro, en el nombre de Jesús todo para siempre su brazo se arrancó de ahí en el nombre de jesús esta niña queda libre y sana en el nombre de él fuera de su corazón ahora fuera en el nombre de jesús no tienes que irte tú sabes la verdad no tienes ningún derecho legal sobre ella en el nombre de jesús te exijo en el nombre de jesús ahora te exijo te exijo libera a Daniela lo sabes o no lo sabes lo sabes o no lo sabes así es tú sabes que no le pertenece a Cristo ya si Daniela le pertenece a Jesús y tú sabes la obra completa que hizo Jesús en la cruz del Calvario no te puedes caer en ella ni uno somos de engaño en el nombre de jesús no se peca en solo demonios en él ni engaños se peca en escondido un ave en el nombre de jesús fuera no se peca en solo demonios escondidos no se peca en ningún demonio sacan todos todos los reinos que entraron ahí en el nombre de Jesús el espíritu de locura fuera para siempre en el nombre de jesús tenía que quedar libre y sana en el nombre de jesús libres y sana en el nombre de jesús cristo si esta niña vio alguna película de videojuegos cualquier televisión videojuegos en el celular demonios videojuegos también contigo tienen que ir de ella tienen que ir de ella videojuegos tienen que ir sus balas porque demonios porque esta mujer ya la justificó jesús cristo la justificación ella tiene que ir de videojuegos en el nombre de jesús fuera de videojuegos todo demonios relacionados con videojuegos se va de ella todo demonios relacionados con videojuegos fuera de ella en el nombre de jesús fuera todo demonios relacionados con videojuegos se va de ella en el nombre de jesús todos todo demonios relacionados con videojuegos salen de ella en el nombre de jesús todo demonios relacionados con los ojos, esta mujer vio películas, vio terror, cualquier que ha visto esta mujer, novelas, cosas sexuales, lo que sea, demonios salen de allá en el nombre de Jesús. Esta mujer ha sido redimita, ya, a perdonarla. Usted no puede caer sin niña, pero voy a caerla. Descúbela en el nombre de Jesús. Descúbela. Fuera y para siempre en el nombre de Jesús. Para siempre. Que al libre ahora y sana en el nombre de Jesús. Que al libre y sana en el nombre de Jesús. Libre y sana. En el nombre de Jesús. Fuera. Sufrimiento. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. 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 En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Sufrimiento. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Fuera. Fuera. En el nombre de Jesús. Recazo. Esta gente va a recazo en el nombre de Jesús. Recazo fuera de ella. Recazo. Recazo fuera de ella en el nombre de Jesús.